¡Hola! Me llamo Marina y soy estudiante de un grado superior de Animación y Enseñanza Sociodeportiva en el IES Districte Marítim de Valencia. El objetivo de este reto es enseñarnos a jugar al juego tradicional de las canicas. Con el paso del tiempo las canicas han ido cambiando, tanto de material de fabricación como de aspecto de fabricación. Pero lo más importante es distinguir entre dos tamaños. Las canicas normales, que en inglés se llaman mips o ducks, y las canicas grandes, a las que nosotros llamamos bolinches y que en inglés se llaman shooters o ducks. Para poder jugar a las canicas necesitamos varios materiales. Lo más importante es ser mínimo dos jugadores, que en inglés se llaman mipsters. También necesitaremos varias canicas, seis o siete cada mipster. Si jugamos en un espacio cerrado, utilizaremos una cuerda o una cinta. Y si jugamos en un espacio abierto, utilizaremos una tiza. Es preferible jugar en un terreno de tierra, ya que el rebote de las canicas será menor. Tanto la tiza, como la cinta, como la cuerda y la tierra nos servirán para trazar el círculo del campo de juego, al que se llama ring. Este debe estar a un metro de distancia de la pared más cercana y su diámetro tiene que ser de aproximadamente 10 centímetros. También trazaremos una línea de salida, que será desde la cual empezaremos a lanzar nuestras canicas. Y por último haremos un hoyo, o también llamado cua, alrededor del ring. El objetivo del juego de las canicas es conseguir el mayor número de puntos posible. Dependiendo de la modalidad de juego, aparte de conseguir el mayor número de puntos posibles, también podremos optar a ganar las canicas de los contrincantes, aumentando así nuestra colección. Para ello debemos establecer desde un principio la modalidad de juego entre todos los mipsters, para saber a lo que nos atenemos. Las dos modalidades de juego que existen son game of friendlies, que significa juego amistoso, según la cual jugamos a anotar el mayor número de puntos posibles, y cuando se termine la partida devolvemos las canicas a los mipsters originales. Y game for keeps, que significa que además de anotar el mayor número de puntos posibles, podremos quedarnos con las canicas de nuestros contrincantes. ¿Cómo se juega? Lo primero es dibujar el ring y establecer la modalidad de juego. Lo segundo es colocar todas las canicas en el centro del ring, formando una X. Después estableceremos el orden de lanzamiento para cada mipster, desde la línea de salida mediante el método lagging, que significa que cada jugador lanzará su bolinche, y empezará lanzando a aquel jugador que consiga dejarlo lo más cerca posible de esta línea. Una partida terminará cuando se consiga eliminar todas las canicas del ring. Reglas básicas del juego de las canicas. Cada jugador irá turnándose y disparando su bolinche con el objetivo de lanzar fuera del ring el mayor número de canicas posibles. Para ello, nos arrodillaremos en el suelo y sin tocar ninguna parte del ring con nuestro cuerpo, lanzaremos nuestro bolinche. Cuando disparamos pueden ocurrir cuatro cosas. La primera es que el bolinche golpee una o varias canicas sacándolas fuera y que el bolinche también salga fuera. Esto significa que se suman puntos y que se pasa el turno al siguiente jugador. Otra opción puede ser que el bolinche, al golpear las canicas y sacarlas fueras, se quede el bolinche dentro. Esto nos permite seguir haciendo lanzamientos y anotando más puntos. Una tercera opción es que al lanzar el bolinche, golpeemos una o varias canicas sin lanzarlas fueras y que el bolinche se quede dentro. Esto significa que no anotamos puntos, perdemos el turno y encima nuestro bolinche se quedará dentro del ring. Permitiendo a otros jugadores ir a por nuestro bolinche golpeándolo y consiguiendo así más oportunidades de lanzamiento. Y una cuarta opción es que al golpear el bolinche a una o varias canicas sin sacarlas fueras del ring, el bolinche también salga fuera. Esto significa que no anotamos puntos, perdemos el turno y recuperamos nuestro bolinche. Las variantes del juego pueden ser, en vez de colocar todas las canicas en forma de X dentro del ring, colocarlas dispersamente por todo el ring de forma uniforme. Otra variante puede ser jugar a la técnica del hoyo. Esto quiere simular el juego de la diana, es decir, haremos seis hoyos diferentes dentro del ring e intentaremos colar nuestra canica en todos los hoyos. Así conseguiremos la mayor puntuación posible. El hoyo más exterior del centro tendrá la menor puntuación y el hoyo más interior del centro tendrá la mayor puntuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!